Todo lo que se haga, dentro de poco van a culpar a Cristina de haber sido presidenta 8 años. Una cosa, es realmente una cosa de locos. Bueno, vamos a la etapa de tiempo argentino, señorita Germaniar. Por favor, vamos a la etapa de tiempo. Bicampeón, Boca, derrotó 2 a 0 a Central en Córdoba y se quedó con la Copa Argentina. El Zeneíceo obtuvo dos títulos en 72 horas. El pésimo arbitraje de Ceballos perjudicó a Rosario. Lodeiro convirtió un penal mal cobrado y Chávez el segundo adelantado. Firme rechazo de gremios a la propuesta macrista de limitar la suba de salarios. Metal mecánicos, estatales, docentes, ferroviarios, trabajadores del sur de Canillitas, entre otros sectores, enfatizaron su preocupación y malestar ante el planteo del economista de Cambiemos. Diputados designó dos nuevos directores de la AGN, el ex secretario de Justicia Julián Álvarez y el ex titular del Banco Nación, Forlón, también juraron en reemplazo de los oficialistas Oscar Lamberto y Vicente Brusca. La oposición abandonó el recinto. Francisco, entre los más poderosos, la revista Forbes lo ubicó en cuarto lugar, solo detrás de Putin, Obama y Merkel. La Corte falló contra la ley de subrogancias. Prohíbe al Consejo de la Magistratura designar jueces por mayoría simple. Además, la vida de los adolescentes en las redes, algunos tienen entre 6 y 10 perfiles abiertos, YouTube es el más elegido. Especial, 10 años de no al alca, algo que hoy trae tiempo argentino. Detrás del gran éxito de la tele, el backstage del ciclo de Telefe, Tu Cara Me Suena. Bueno, perfecto. Vamos ahora con la etapa de Página 12, ¿se puede ser? El título de página, Los Intocables. La Corte les da todo el poder a los jueces, el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley que otorgaba al Consejo de la Magistratura la facultad de nombrar a los jueces suplentes y le dio todo el manejo de las designaciones que implican sueldos extras a la propia Corporación Judicial. Un supremo papelón en la justicia. El juez alteño, que más sonó cuando se formó la Comisión Antinarcos de la Corte, resultó allanado e imputado por complicidad con el narcotráfico. Con una ayudita del árbitro, Boca se quedó con la Copa Argentina, le ganó 2 a 0 a Central y sumó su segundo título en la semana. El juez Ceballos empañó el logro con sus fallos. Ya es ley la receta contra los buitres. Diputados aprobó los principios de la ONU. Dos auditores de estreno para la AGN tras un choque con la oposición. El Frente para la Victoria designó a Álvarez y Forlón. Bueno, ámbito financiero, titula dólar, bajaron 80% de operaciones hechas a futuro. Previsible la Corte volteó la ley de jueces suplentes. Reaparece Cristina con acto mañana en Capital. Oficialismo designó a auditores y la oposición impugnó la votación. Leo las informaciones ligadas a esto y no lo puedo creer, la verdad. Bueno, estos son los títulos centrales. Reino Unido y Estados Unidos hablan de atentado contra avión ruso de Estado Islámico. Reino Unido y Estados Unidos hablan de atentado contra avión ruso de Estado Islámico. A propósito, si vos crees que es peor, no lo puedes hacer. No lo puedes, no, 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 no te sale, no te sale, no te sale. Moody's extiende a las provincias, mejora de expectativas para 2016. Pagarán 250 millones de dólares por el Bonar 24, con reservas, pone ámbito entre comillas, entre paréntesis. Autos sufren por Brasil, cayó 25% de la producción. Claro. Si de cada cuatro autos de América, tres van a Brasil y Brasil están en las manos, los autos los tenés que dejar ahí. Y no se lo vendés a nadie, no se lo vendés a nadie, ¿no? Ese es uno de los principales cuellos de botella que tenemos en este momento. Bueno, vamos a escuchar un poquito a Andrés Calamaro, ¿eh? El tema cuatro de la lista, Ricardito. Y después nos vamos a la tandita y entramos ya en el final de Kiosco 937, también conocido como El Redondeo. Loco por ti se llama esta canción y suena ahora Andrés Calamaro en Nacional Rock.